Policía capturó a varios sospechosos del asalto a un blindado. Los sospechosos habrían participado en otros delitos. Conozca la nueva modalidad para el expendio de alcaloides. Los microtraficantes prestan sus propias casas para que sus clientes consuman la droga. Madre de menor asesinado hace más de cuatro meses y abandonado en un canal de agua, clama por... Tengo que ir a pedir caridad para poderle dar de comer a mis hijos. Una madre vive un verdadero drama y pide ayuda para poder alimentar a su hija con discapacidad. La mujer también debe dar de comer a su pequeño sobrino. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a una noticia en la comunidad. Día viernes 11 de noviembre del 2016. ¿Cómo están todos, amigos televidentes? Ya falta poco para Navidad. ¿Y cuánto falta para Navidad? A ver, a ver, veamos, veamos. El contador, ahí está. Lo que sí sé es que faltan cinco viernes. Cinco viernes, cinco viernes, cinco viernes, cinco. Aquí el contador preciso, ¿ah? Sí. ¿Cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos? Hasta segundos, segundos. Todos. Segundo vino. Vino en segundo. A ver, a ver, a ver. Feliz Navidad. A ver, si hasta mañana no sale. A ver, ahí está. Cuarenta y tres días. Quince horas. Cincuenta y ocho minutos. Dieciséis segundos. Muy bien. A ver, cuarenta y tres días nomás. Cinco, cinco, cinco viernes, cinco, cinco. A ver. ¿Jorge Salazar? Vamos con Jorge Salazar a ver qué nos dice, qué te parece. Muy bien. Vamos Jorge Salazar. Hola, muy buenos días, Jorge. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Roselena, Hugo y amigos televidentes. Riguroso operativo de control por parte de la Intendencia del Guayas. Es el que se realiza en el mercado de Sauces 9 en el norte de Guayaquil. Y lo que se busca es evitar la comercialización de pollos inflados y teñidos de amarillo. Con los que se aparentan que venden gallinas criollas. Y de esta manera, obviamente, perjudican el bolsillo de los consumidores. Asimismo, los comisarios y el Intendente se encuentran constatando que las balanzas no se encuentren alteradas, modificadas, de manera que asimismo afecten la economía de las personas que se acercan a este mercado a realizar sus compras. En este sentido, vamos a dialogar con el Intendente del Guayas, Luis Fernando García, para que nos cuente si ya existen novedades en lo que va del control. Señor Intendente, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo marcha el control? ¿Alguna novedad? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Actualmente nosotros nos hemos constituido en el mercado de Sauces 9 con la finalidad de atender a las denuncias que han llegado por parte de la ciudadanía a través de la gobernación del Guayas y de la Intendencia en relación a incrementos que han existido dentro del mercado en los productos de la canasta básica. Para lo cual nosotros, estando aquí, nos hemos identificado varios productos como la cebolla colorada, como el pimiento, el tomate, y hemos encontrado un incremento ligero en el mismo y nosotros estamos procediendo como Intendencia a hacerle la citación a cada uno de los comerciantes como medida preventiva y de esto, si se sigue manteniendo este tipo de presunta especulación de precios, nosotros vamos a proceder ya con las sanciones respectivas a través de los administradores de los mercados. Este tema de los tubérculos, ¿se ha detectado que estén expendiendo cebolla colorada de contrabán en este mercado o en otros? Nosotros, actualmente, nosotros hemos realizado las preguntas a los comerciantes aquí en todo el mercado de Sauces 9 y ellos nos han indicado de que ha existido la cebolla colorada peruana y la cebolla colorada nacional y ha existido un ligero incremento en cada uno de ellos por cuanto dicen que la cebolla colorada es más barata. Se le ha indicado también a ellos de que no es justo de que se venda este tipo de cebolla y hay una competencia desleal para los productores nacionales. Señor Intendente, son reiterativos los casos de las balanzas alteradas o modificadas. ¿Ha existido alguna novedad respecto a esto? Veo una balanza aquí. Hasta el momento nosotros tenemos tres balanzas en el día de hoy del operativo, donde se ha evidenciado. Explíquenos un poco cómo se da este temite de las balanzas alteradas. Actualmente, lo voy a mostrar en este momento, tenemos aquí una pesa de 5 libras, donde se puede identificar la alteración de una onza. Si nosotros ponemos 2 libras más, se van dando cuenta de que va incrementando. Si le metemos 2 libras más, puede identificarse de que está... O sea, es progresivo. Claro que sí. Entonces, esto solo se ve cada vez y cuando uno va poniendo más pesas en las balanzas. Y esto es perjudicial para los consumidores. Tengo entendido que se había sugerido que utilicen mejor otro tipo de balanzas, por ejemplo, digitales. Claro que sí. Actualmente no hay... Es un número muy reducido en todo el mercado de sauces 9. Y a nivel provincial, este tipo de balanzas que son digitales porque son difíciles de alterar. Y ahí no se puede, de una u otra manera, obtener un provecho más por parte de los comerciantes. Aparte del control que ustedes realizan a los comerciantes, ¿también se socializa un poco con los consumidores? ¿De que ellos creen esa cultura de denunciar en caso se vean afectados? Claro que sí. Nosotros lo que hacemos es socializar con la ciudadanía, indicándoles de que presenten las denuncias ante la gobernación del Guaya, ante la intendencia. Presenten las alertas respectivas. ¿En redes sociales? En las redes sociales, en las páginas web de la intendencia, de la gobernación. Y también pueden acercarse a cada una de las oficinas de las comisarías de todos los distritos de la ciudad de Guayaquil, tanto como las oficinas de los cantones de toda la provincia del Guayaquil. ¿Cuántas balanzas de momento ya han sido decomisadas? En el momento hemos encontrado tres balanzas que están marcando un peso que no es el debido. Muchas gracias, señor Intendente. Gracias. Martín, vamos a dialogar ahora en este momento con los comerciantes del mercado. Hay denuncias también de consumidores a quienes les han vendido pollos inflados. Amiga, buenos días. Yo sé que aquí no venden pollos ni gallinas infladas, pero cuénteme un poco, ¿qué opina del control que realiza la intendencia del Guayaquil? Está bien que yo esté controlando el precio y cómo están los animales frescos. Todos estamos aquí, los extremos, todos los días caen el pollo fresco todavía. Se han dado muchos casos de los pollos inflados. ¿Cómo así sus compañeros incurren en esto? ¿Qué es para ganar unos centavitos más? No, pero aquí ya no se... ya no permiten. ¿En el mercado no? Ya no, ya no permiten ya, porque aquí hay cámara. Sí, porque no permiten ya. Su balanza... ah, bueno, usted tiene balanza digital, esas difícilmente se las puede modificar. Muchas gracias. Pase bien. Ya, sí, momento de dar paso a estudio. Bueno, tengo entendido que con la lista de los precios de los productos de la canasta básica no hay novedades. Bien, entonces, compañeros en estudios y amigos televidentes, muy buenos días. Oye, Jorge, ya se acerca la época en la próxima salida que podamos hacer. A ver si le comentas con el intendente, que ya está cada vez más cerca la época en la que ahí sí como que a veces... El pollo a veces se pone como más caro, ¿no? Se pone como que el pollo más inflado y más caro, como que el guruguru desaparece, el pavito desaparece, el chancho como que ya comienza a comer comida comprada con... ¿Lai? ¿Qué? Comida light. Comida light. El chancho se ha hecho enniñado ya y ya no quiere comer cualquier comida, hay que comprar comida light, se pone más caro. El pollo como que se infla y así, ¿no? Y se infla el precio también. Y se infla el gimnasio. Ajá, hay que mandarlo al gimnasio. Y los pescados, o sea, los peces, como que se resienten y no se dejan coger y se ponen caro. Porque esta es la época que comienza. En noviembre ya comienza la cuesta de la subida de los precios. Que no se aprovechen, que no se aprovechen de la época. Todo, inclusive las legumbres, que no tienen nada que ver en el asunto, pero igual. También, Marcos. Hace, este, ¿cómo se llama? Verde hornado, entonces se pone caro el verde. Gracias, Jorge. Volveremos a conversar contigo más adelante. Vamos ahora con esta información, amigos televidentes. Un incendio destruyó dos viviendas esta madrugada en el sector de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. El siniestro habría sido provocado por una vela encendida. El pánico se apoderó de los habitantes del bloque 9 de Bastión Popular. Debido a que un incendio consumía dos viviendas, una de ellas de construcción mixta. Estaban dos viviendas completamente envueltas en llamas y teníamos el problema de que había energía eléctrica todavía en el cableado, lo cual dificultó las operaciones por el riesgo que se corría con el personal. Se extremaron las medidas de precaución y se logró realizar un buen trabajo y evitar que se contaminen las viviendas aledañas. ¿Cómo inició el incendio? ¿Qué le has dicho? Dice que comenzó de la parte de las casas vacías que hay ahí. Yo lo primero que quise sacar fue el cilindro de gas, todas mis cosas, mis hijos, la prioridad, y saqué todo y llamé a los vecinos. Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas. Los afectados sospechan que fue provocado por una vela encendida. Se quemó todo, todas las cosas de mi madre, de mí. Yo quisiera que el gobernador nos ayude más que sea con una casa con algo. Dice que una vela de vela prendida y se prendió todo, todo se acabó. ¿Y los venceres? Todo se acabó, todo se quemó, todo se quemó ahí. Y casi va a la otra casa. Aunque ciertos moradores atribuyen el incendio a otro tipo de causas. Aquí había un fumón ahí, ahí había un fumón. Esa casa casi no valía nada. Ese man ha dejado el fuego encendido, según los vecinos que están diciendo, el fuego lo ha dejado encendido eso y ese fuego corrió a la otra casa. Ahí había una persona que era adicto a la droga, pues ya. Y comenzó la boba. Comenzó todo ahí. Al menos 10 unidades y 50 elementos del cuerpo de bomberos intervinieron en la novedad, la cual dejó prácticamente en la calle a tres personas. Informó Jorge Salazar. Muy lamentable situación, realmente. Muy lamentable situación. Ahora les informamos que un vehículo que circulaba en contravía por el centro de Guayaquil, perdió pista y terminó estrellándose contra una estructura metálica. El accidente se registró esta madrugada. Misteriosamente, el auto circulaba en contravía y a exceso de velocidad por la calle Francisco de Peicasa, hasta que perdió pista a la altura de Córdoba y chocó contra varios pivotes y una estructura metálica. Bueno, el vehículo vino en contraflujo, con daños materiales, una pérdida de pista. El procedimiento es llevar el vehículo retenido. Así seguimos con toda la información referente a los daños materiales en la parte municipal. Sí, por la calle Peicasa se vino en contravía, sí. ¿Pasó de largo? Pasó de largo. El pivote lo aguantó, lo reventó el pivote, lo aguantó un poco y se metió aquí en la plazoleta. ¿No le pasó nada? Antes no, porque salió caminando. Testigos indicaron que el conductor del vehículo, quien abandonó el lugar del accidente, se encontraba en estado etílico. Y cuando se vio, nomás que se impactó, y de ahí ya cuando yo vine con el guardia a mirar que estaba ahí, él salió, estaba con la, como se le aguantó fue la bolsa de aire, porque él salió campante, pero estaba súper que borracho. Viene en contravía, en exceso de velocidad, Máxima se queda dormido por ahí, donde está ese carro, y se da en las barandas de ahí. Si no es por el salvavidas, el ciudadano se muere. Todas las personas que vienen ya, tomando aquí la zona rosa, para poder salir a Guayacá, es la única por acá, pues, por Peicasa. Pero nadie respeta, eso es casi toda la semana, a veces dos veces a la semana, los choques ahí en el tren. Minutos después del percance, el supuesto propietario del automotor llegó hasta el sitio para llevarse el carro. Sin embargo, no se lo permitieron, más bien lo trasladaron a los patios de retención vehicular. Informó Jorge Salazar. Una pareja de novios que se movilizaba en motocicletas se accidentó en la autopista Narcisa de Jesús en Guayaquil. El vehículo liviano se incendió luego del choque. Dos personas heridas y una motocicleta incendiada fue el resultado de un accidente de tránsito registrado esta madrugada en la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de la ciudadela Guayacanes. Indican que es una pérdida de pista los moradores del sector. Fueron trasladados a la clínica, eran dos, el conductor y el compañero. En la pierna parecía que tenían una herida expuesta. Ayudarle, hermano, porque la moto se incendió. Lo que se hizo fue la posibilidad de ayudarlo. Darle lo primero auxilio que más se le puede dar. Moradores del sector expresaron su malestar por la oscuridad de la zona y la supuesta falta de señalización que al parecer acarrea accidentes de tránsito. Hay una punta en toda la intersección de aquí que usted ve. Y esa punta, ayer se accidentó una Ford, una Ford 350. Y ahorita se accidenta la moto, el joven se quiere a la pierna. Y hemos visto siquiera unas 10 muertes por esa punta de ahí. Se ha hecho llamado de atención, pero nadie hace nada. Claro, todo eso va en un informe porque indican que ha habido ya repetidos accidentes, repetidos accidentes en el mismo lugar. Entonces se hace un informe para que verifique eso ya, la parte de planificación de la ADM. Cifras de la Autoridad de Tránsito Municipal dejan de manifiesto que en la autopista Terminal Terrestre Pascuales se registran alrededor de 6 accidentes a la semana. Informó Jorge Salazar. Bueno, y los accidentes de tránsito se registraron este jueves en un tramo de la avenida Terminal Terrestre Pascuales, más conocida como la Narcisa de Jesús y más todavía como la de los accidentes. En el primer caso, un autobús derribó postes de alumbrado público y varias palmeras. El segundo caso se presenta por la curiosidad, aparentemente, de algunos conductores que se detuvieron para observar qué pasó con el bus que derribó los postes de alumbrado. Veamos. La primera emergencia por la que fueron llamados los agentes de la ATM y del Cuerpo de Bomberos fue porque este autobús de transporte urbano había sufrido un aparatoso accidente a causa de la explosión de una de las llantas delanteras. Situación que, según testigos, derivó en que el conductor del micro perdiera el control y en su afán por detener el pesado vehículo, derribó en su camino dos postes de alumbrado público y varias palmeras que forman parte del ornato de la avenida Narcisa de Jesús. Se presume que ha venido a una velocidad no prudencial. Para que haya esta clase de estrellamiento, haya derribado dos postes de alumbrado y las palmas, se presume que haya venido a una velocidad no prudencial. Al llegar al sitio, los agentes de tránsito verificaron que ahí no se encontraba ni el chofer ni los pasajeros. Según lo que indican los moradores, venía con pasajeros. Los pasajeros también abandonaron el vehículo, así como el conductor, sin ningún herido. Iba del lado izquierdo y la llanta se le reventó y él llegó hasta acá. No es que iba a exceso de velocidad, pero lo que pasa es que como es un bus grande, se llevó. Y esos postes no son fuertes. De un momento a otro, cuando no se terminaba de evacuar el autobús, se produjo un choque múltiple. Aparentemente la curiosidad de otros conductores por enterarse de lo que había sucedido en ese sitio, produjo el percance. Prenden la camioneta, prenden la cabina. Todos prenden. Porque ya el otro venía cerca al lado mío. ¿Y a qué voy a hacer? Y eso venía abajo, porque vengo cuidándome los radares de aquí. La gente por la curiosidad, quizás por tomar fotos del accidente que tenemos en la parte del frente, no toman las debidas precauciones. Entonces es la curiosidad de la gente. Los propietarios de los vehículos involucrados en este segundo accidente deberán presentarse ante un juzgado de tránsito para tratar de solucionar el impase. Mientras que producto del mismo, dos personas resultaron con lesiones, informó Ítalo Ruiz. Todo en la avenida Narcise Jesús o Terminal Terrestre Pascuales, o más conocida como la de los accidentes, muertes y heridos. Porque ahí está, es permanente. En un caso, en el primero que tuvimos, hubo que se metió en contravía, ¿no? No, eso no fue ahí. Pero eso no fue ahí, pero el primer caso que vimos... El primer caso fue en Peicasa, en el centro de Guayaquil, en la calle Peicasa, en el centro de Guayaquil, en contravía. Ahí el señor, o no conoce la ciudad, o estaba ebrio, como dijeron eso. Esos fueron los comentarios. Porque, oye, el que no sabe que Peicasa es una vía de este a oeste, no conoce Guayaquil. Algo sucedía para que se haya metido en contravía. En pleno centro de la ciudad. Y obvio que iba a tener un accidente ahí, pues, era más que obvio que iba a tener un accidente. Pero en contravía, o no conoce Guayaquil, pues estaba él. Y de paso, el dueño del carro va a retirarlo. ¿Y los daños qué hicieron? ¿Qué quiere decir? Que la ciudad queda perjudicada. Y ahora los casos de la narcisa de Jesús. Ahí está, la moto. Se incendia. Felizmente, las personas que iban a bordo de la moto salieron ilesas. Bueno, heridos, pero creo que la situación no es tan grave. Bueno, pero ahí está, pues, la necesidad de este viejo, como me dicen, temático, que joroba, que molesta, que fastidia permanentemente. Las señales en los parterres, las señales en esos que le llamo yo, yo, hilo dental, que le llaman ellos separadores de vía o de carril, perdón. Que no sirven ni de alcahuetes, para nada. Ahí está. Solo para destruir carros y causar accidentes. Solo para eso sirven. ¿Pero por qué? Porque no están señalizados. Ahí está la prueba. Claro, Hugo. Ahí le doy la prueba. No se puede ver, pues. Ahí está la prueba. No se aprecia, Hugo. ¿Y exceso de velocidad? O sea, le agrega, a la falta de señalización, agrégale la irresponsabilidad del conductor. Pero de alguna manera, si está señalizado, aunque sea como torero, te la saca. Claro. Pero si no ves, y la luz es deficiente, a lo mejor, aunque esa copita es bien iluminada. Es bien iluminada esa copita, Rosalena. No se cortan los montitos, los, ¿cómo se llama? Las ramas de los arbolitos que han puesto, yo no sé a quién se le ocurrió. Que en el sitio donde derivas, que tienes que salir al otro carril, ponerle árboles, unos arbustos que no se ven para atrás. Mira por el retrovisor y no puedes ver porque los arbustos se te ponen en el retrovisor. Entonces, no sabes qué carro viene a lo que tú vas a derivarte a la otra avenida. Y si vas a entrar y quieres mirar adelante y vas a entrar así, no puedes porque están los arbustos. No sé a quién se le ocurrió tan inteligente idea. Y no sé quién es el responsable, ya no sé a quién decírselo. De pintar con pintura reflectiva, ponerle tachas reflectivas, lo que sea, a las puntas de los hilos dentales o esas puntas que hay en la avenida Narcisa Jesús, que son derivadores, es decir, si uno está en el carril izquierdo, para salir al carril derecho. Aparte, Hugo, de los radares. Sí, pero ya sabes, son para cri-cri los radares, para cri-cri, para cri-cri. Entonces, irresponsabilidad de los conductores y falta de trabajo adecuado por parte de quienes tienen la responsabilidad de señalizar adecuadamente, tanto horizontal como verticalmente, la ciudad. Para eso pagamos impuestos. Y en el último caso, Hugo, no ser tan curioso porque mirar las consecuencias. La policía mató el gato. Ahí está. Parece que alguien se detuvo adelante. El que venía atrás también venía mirando y no se dio cuenta que el que se detuvo adelante estaba ahí. ¡Clin! Ahí está. Eso ya ha pasado varios horas. El primero va al segundo. Y el tercero también venía a ver qué pasó con ese bus. ¡Clin! ¡Ay! Y ahora, ¿qué pasó conmigo? Tres carros se dieron ahí, Hugo. ¡Qué pena! Bueno. Vamos a una pausa. Ya volvemos, ya volvemos. Dijo lo que se viene enseguida, amigos. A ver, ¿qué viene? ¿Qué viene? Policía capturó a varios sospechosos del asalto a un blindado. Los presuntos implicados habrían participado en otros delitos. Conozca la nueva modalidad para el expendio de alcaloides. Los microtraficantes prestan sus propias casas para que sus clientes consuman la droga. Policía captura a varios sospechosos del asalto a un blindado. Los presuntos implicados habrían participado en otros delitos. Además, conozca la nueva modalidad para el expendio de alcaloides. Los microtraficantes prestan sus propias viviendas para que sus clientes, entre comillas, consuman la droga. Seguimos informando, amigos televidentes. El Ministerio del Interior dio a conocer al presunto autor material del asesinato del periodista Robert Salazar, así como el arma utilizada para el cometimiento del crimen. La detención se realizó en el Guasmo Sur de Guayaquil. Según la policía, el acusado acababa de salir de la cárcel por tenencia ilegal de armas. Fue en la cuenta de Twitter donde el ministro del Interior, José Serrano, dio a conocer la detención del presunto asesino del periodista Robert Salazar. Además de la fotografía del implicado, publicó el arma con la que cometió el crimen y la bicicleta que utilizó para huir. Luego, en rueda de prensa, las autoridades policiales ofrecieron detalles de cómo se logró esta captura, que se llevó a cabo en el Guasmo Sur de Guayaquil la tarde de este jueves. El proceso investigativo nos trajo como resultado de que la persona que intervino fue una sola. Definitivamente se trata de la persona aprendida, tanto y plenamente reconocida incluso por un testigo cuya reserva de su nombre guardamos por la ciudad correspondiente, pero además por medios técnicos. Más temprano, los agentes primero habían encontrado la pistola calibre 25 en casa de un familiar. La pericia técnica realizada en el cuerpo de la víctima, así como también la vainilla encontrada en el sitio del incidente, permitió este examen balístico que nos llevó en el día de hoy a prender al delincuente. El detenido además tiene antecedentes penales. Salió hace un mes de la penitenciaría, estaba detenido por tenencia ilegal de armas de juego, pero también tiene otra detención por robo, había estado detenido un año por este delito. Sobre las dos personas que el martes fueron detenidas por este caso, según el comandante de la zona 8, se encuentran libres tras ser desvinculadas. Salazar, de 26 años de edad, murió de un impacto de bala luego de resistirse al robo de su celular el pasado lunes. Según el jefe de la DINASEC de la zona 8, en lo que va del año se han registrado 181 muertes violentas, de ellas 29 por robo, informó Luxiola Salazar. Bueno, las investigaciones que determinen y que a este sujeto se le imponga el máximo que la ley permite con las agravantes que también la ley permita. No porque se trate de un periodista, sino por la forma cobarde de actuar y asesinar de la forma más vil y miserable a un ser humano solo por robarle un celular. Bueno, Enrique Muñoz está listo para informarnos. Enrique, ¿dónde te encuentras y cuáles son las novedades? ¿Ah? ¡Ajá! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hugo, amigos televidentes. Sí, creo que viste bien y los amigos televidentes también. Ya estamos en la época, ya a finalizar el año. Ya nos enrumbamos a culminar este 2016 con todo lo bueno, con todo lo malo, pero un aprendizaje de vida que es lo importante. Me encuentro acá en Medardo, Ángel Silva, entre la 15 y la 16, donde vemos que ya están elaborando aquí, por ejemplo, lo que yo podría llamar instalaciones de años viejos o escenarios con años viejos. Aquí tal parece que Spider-Man y sus villanos van a ser los protagonistas de una escena que de seguro, estoy totalmente seguro, que va a concitar la atención de chicos y grandes para venir no solamente a apreciar estas obras artísticas, sino también para tomarse una buena foto de recuerdo. Miren, ya poco a poco van tomando forma. Spider-Man, está el Duende Verde, está Killer Croc, está Venom, está el Doctor Octopus, pero también veo a Iron Man por ahí. Ah, sí. Creo que va a estar muy interesante esto. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oiga, ¿cómo se les ocurrió? ¿Por qué Spider-Man este año? A ver, ahí está, como ustedes pueden apreciar, como decía Enrique, figuras, pues, del séptimo arte, ¿no? Que generalmente estamos viendo constantemente, y también en dibujos animados, ahí está Spider-Man, con todo, hasta con su red, le han puesto ahí la... Y eso es lo que llama la atención. Ay, por supuesto, Enrique, ya. Ok, ya recuperaste el audio. Si a usted le gusta, por ejemplo, a sus hijos Spider-Man, ¿y por eso se le ocurrió? Claro que sí. El año pasado hice a Iron Man, y, ¿cómo se llama? Los Vengadores. Este año se me ocurrió hacer Spider-Man con su enemigo, los personajes de la película. Ajá. ¿Cuántas unidades piensa hacer? Son siete, ocho voy a hacer. ¿Ocho? Ocho en total, sí, porque voy a hacer... Ahorita tiene como que cinco. Cinco, cinco terminados. Tengo otro Spider-Man más adentro, y dos Iron Man, un americano, y el Iron Man rojo. Sí. Oiga, le pregunto algo, ¿cuándo cree usted que ya va a tener ya listo aquí el escenario, digamos? Si Dios permite, la próxima semana. La próxima semana. Es decir, después de la próxima semana, usted puede venir aquí a... Medardo Ángel Silva entre la 15 y la 16. Ah, bueno, desde ahora. Vaya viendo el proceso, y cuando ya termine, puede ya tomarse la foto, pero lo que yo siempre digo, y el amigo no lo está diciendo, pero yo sí lo voy a decir, apoye el arte. No le cuesta nada dejarle una propina a estos artistas, que son los que, obviamente, con esfuerzo, sacrificio, trabajo e inversión, han hecho estas obras para que usted también las aproveche, usted también las disfrute, y se lleva un bonito recuerdo. Así que, que no, que no le tiemble la mano para darle una propina a esos artistas, en cualquier punto de Guayaquil, en donde se está viendo este tipo de manifestaciones artísticas. Más adelante, vamos a seguir conociendo, gracias, amigo, el artista que ha hecho, que ya ha empezado a hacer esta escenografía de Spider-Man, de esos héroes de Marvel Comics. Me llama la atención la red, me encanta la red. Puedo ver que, por ejemplo, se la ha hecho con Wipe. Wipe es esto, ¿no? Con Wipe. Sí, con Wipe se ha hecho, miren la red. Así veo. Ah, con cubeta de huevos se ha hecho la piel del lagarto. Ah, miren qué creatividad, ¿ah? Eso ya lo vamos a ver más adelante, esos detalles. Miren cómo la creatividad tiene que ser uno de los elementos necesarios para estas instalaciones. Y si no me equivoco, esto va a ser eléctrico, se va a encender. Los brazos del doctor Octopus, miren, va a tener luces. El Duende Verde también va a tener luces. Más adelante vamos a seguir conociendo estas obras acá en el sector de Medardo Ángel Silva, entre la 15 y la 16. Si usted, sí, si usted es que en su barrio, en su sector, va a elaborar a sí mismo años viejos gigantes, o también estas escenografías, como yo le llamo, estas escenas de años viejos, por favor, mándenos una foto y su dirección a nuestro Twitter arroba rts guión bajo la noticia, o también a nuestro correo electrónico comunidad arroba rts punto com punto EC y al número de WhatsApp. Por favor, en el WhatsApp, fotos, videos y mensajes. Fotos, videos y mensajes no llamadas, por favor, ubíquenos en dónde va a estar sus años viejos gigantes o sus instalaciones de años viejos con la dirección para nosotros visitarlos y darnos a conocer, porque desde ya, Hugo Roselena, son atractivos turísticos para Guayaquil. Definitivamente, Enrique, estoy totalmente de acuerdo contigo con las personas que los visitan. Como tú bien dices, hay que premiar el arte, la imaginación, lo que tienen estos jóvenes, ese deseo de brindarnos un espectáculo, porque de alguna manera nos brindan un espectáculo, favorecen al turismo y están de esa manera también creando lo que llamamos la ruta de los años viejos gigantes o de los monigotes gigantes. A mí lo que me impresiona es la creatividad que viene. Esa es la que va a ser el municipio de Guayaquil, así que creo que ya en los próximos días se va a lanzar ya la ruta trazada. Claro, ya van a trazar la ruta exacta. Qué increíble. Bueno, cada vez vamos a ver el mar lleno de monigotes gigantes. Muy imaginativo, muy creativo lo que están haciendo estos jóvenes ahí. Muy creativo, hasta con luce, como tú dices. Entonces, eso hay que premiarlo. De alguna manera, se toma foto, sí, pero... Sí, yo sí pienso eso. Colaborar, colaborar porque ellos hacen un esfuerzo inmenso. Eso de ahí no es muy barato que digamos, Enrique. Tiene su... Mi barato y también el esfuerzo y la creatividad. Y tiene su costo, por supuesto, y tiene su esfuerzo personal, ¿no? Ya se acaba el año, Enrique, te quiero preguntar, ¿tú sabes cuántos días faltan para Navidad? Yo no sé. No, bueno, pero sí, nosotros sí tenemos, pero nosotros sí tenemos. Ahí está el contador, por Enrique. Aquí está, pues el contador. Ahí está. a ver, 43 días. No le digas, a ver si alcanza a ver Enrique. A ver, dice 43 días, 15 horas, 24 minutos, 7 segundos. Ahí está. Ahí está, 43 días. Está bien, está bien, muy bien, Enrique, sí está observando bien. Ahora ya, 43 días, 15 horas, 23 minutos, 54 segundos. Qué bien se acerca esta temporada tan lenta. Bueno, volveremos a conversar contigo, Enrique, para que nos amplíes más información respecto a esta obra de arte que realizan en ese sector en el que te encuentras. Ahora Roselena, nos tiene más información. Claro que sí, amigos televidentes, la DINASET continúa con las investigaciones en el caso de la joven que recibió un impacto de bal en las calles 27 y Maldonado, al suroeste de Guayaquil. Las primeras indagaciones apuntan a que sería el ex conviviente de la fémina quien habría ordenado su asesinato. El principal sospechoso del atentado se encuentra en prisión, pero desde el interior de la cárcel habría dado la orden para que un allegado suyo ejecutara la tarea criminal. Pero, ¿cuáles serían las causas que originaron ese macabro plan? Respondería que la víctima pretendió alejarse de su verdugo. El atentado contra la joven se produjo la mañana de este miércoles en las calles 27 y Maldonado. Ella llegó al sitio acompañada de su hija de cuatro años a quien dejó al interior de la escuela y cuando se retiraba la interceptó un sujeto con arma en mano. Ella recibe un impacto de proyectil por un arma de fuego. A la altura del riñón ahí decían cójalo, cójalo, pero dicen que salió caminando, yo no sé, pero dice que nadie lo pudo coger porque él iba a armar. Y ahí se fue caminando y la moto lo estaban esperando en la esquina de la 26. Estaba muy mal, hasta vomitó, ya estaba, derramaba demasiada sangre. La mujer de solo 23 años fue auxiliada por moradores de la zona y minutos después trasladada hasta una casa de salud a cargo de una ambulancia del cuerpo de bomberos. Su estado de salud es poco crítico, hasta el momento el diagnóstico de los médicos manifiestan que no es estable su estado de salud pero entiendo que están haciendo todo lo posible y va a salir adelante. La joven en su intento por alejarse del agresor se había cambiado a un domicilio en el norte de la urbe. La dinased arribó a la vivienda en cuyo interior encontraron varios sobres de marihuana. Según indican los agentes ese hallazgo sería parte de la extorsión a la cual era sometida la afectada. Porque lo que manifiesta es que esta persona que se encuentra detenida le obligaba a vender droga. Se tiene conocimiento de que existen varias cámaras de donde se está sacando de igual manera más datos que puedan servir para determinar el posible causante. Informó José Morales. Dos personas detenidas y sumarios administrativos abiertos son parte de la investigación en torno al fallecimiento de un adolescente en un canal del Cantón Durán en una aparente actividad organizada por el colegio en el que este adolescente estudiaba. Los padres del joven pusieron una denuncia pues aseguran que ellos no habrían dado el permiso respectivo. Una supuesta excursión o actividad recreativa en el río Babaoyo acabó en tragedia cuando un estudiante de 16 años apareció ahogado. Ocurrió en Durán sector Peñón del río. Según versiones de los familiares iba acompañado de unos 17 compañeros de clases y de docentes. No estaban enterados de esta jornada de esparcimiento fuera del plantel y en un río correntoso. El muchacho había dicho que la señorita había cogido para natación nada más y que había estado seleccionando a las personas y ahí cogió 15 alumnos y se llevaron al río pero no sabía dónde iban a ir pero el chico le dice que para por qué no vamos a una piscina y como no había dinero y se lo había llevado para allá al fondo. Hay dos detenidos. Sí, dos detenidos. La directora y un profesor no hay. El río Babaoyo con el Dow le forman el río Guayas según gestión de riesgos del municipio de Durán señales de aviso hay pero es difícil controlar áreas casi despobladas allí toca apelar a la precaución de toda la comunidad. El río viene arrastrando palizadas viene arrastrando lachuguines viene arrastrando árboles y muchos de estos se quedan en el fondo del río. También los pescadores a veces pierden sus artes de pesca pierden sus redes de sus nylon al haber resaca al haber objetos sumergidos y también al generarse remolinos en algunas partes del río no es un área determinada como un balneario. De su parte el Ministerio de Educación abrió una indagación en este tema se trata de un plantel fiscal y reconocen que ese no era un sitio apto para supuestas excursiones. Nosotros ya hemos iniciado el sumario respectivo está ya la suspensión tanto de la rectora como del docente. En este caso para este tipo de excursiones tienen que tener todos el permiso de sus padres y también no ha habido de parte de la subsecretaría de Educación autorización alguna. La familia devastada por la pérdida solo espera que la ley determine responsabilidades en caso de haberlas aunque eso no traerá a la vida al joven de 16 años. Otra víctima en un correntoso afluente informó Enrique Muñoz. Y más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína fueron encontrados dentro de un camión en una ciudadela del norte de Guayaquil. Dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos para investigaciones. La droga fue encontrada en ocho sacos de yute dentro de una camioneta que permanecía parqueada en una ciudadela del norte de Guayaquil. Se encontraron 222 kilos de clorhidrato de cocaína la cual naturalmente fue sujeta a las pruebas técnicas y se encontró este alcaloide. Efectivamente en el apartamento allanado se encontró dinero en efectivo se encontró varios teléfonos celulares se encontraron diferentes pasaportes. Dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos durante el allanamiento. Uno de nacionalidad española otro de nacionalidad serbia. Bueno tenemos la información de que están desde el mes de octubre estos dos ciudadanos y que estaban realizando coordinaciones para presumiblemente vía marítima realizar el traslado de este alcaloide. El operativo llamado ARPON 3 fue llevado a cabo por la unidad de investigaciones antinarcóticos. Se presume que el alcaloide iba a ser destinado al extranjero por medio del puerto marítimo. Presuntamente a Europa o Norteamérica el proceso investigativo contra toda la estructura litiva relacionada a este caso también continúa. Ahora la policía está tras los pasos de los demás miembros de esta red de microtráfico informó Luxio Alasalazar. Y luego del asalto a un blindado en un centro comercial del norte de la ciudad la administración de este centro comercial creó nuevas reglas para el personal que elabora en el lugar. Además la policía informó de la captura de varias personas que tendrían relación con este atraco y con el anterior robo a otro blindado ocurrido en las cercanías de un supermercado ubicado también al norte de Guayaquil. La policía nacional anunció la captura de otros cinco presuntos implicados en el asalto al blindado ocurrido el pasado 28 de septiembre. Poco más de un mes tenemos ya detenidos. La policía procedió ya a prender a tres ciudadanos que cumplían las funciones de guardia de dicho blindado. La inspección de videos la investigación propia desarrollada por la policía precisamente hoy trae como consecuencia la detención de cinco ciudadanos más a más de los tres señores guardias detenidos cuya participación al menos de dos de ellas está plenamente comprobada según el trabajo policial puesto a disposición de las autoridades competentes. Algunos de los supuestos sospechosos según el fiscal que lleva el caso habrían participado en el atraco más reciente suscitado en un centro comercial al norte de la ciudad. Y hay la posibilidad que algunos de ellos también han participado del ilícito del asalto que se suscitó en el centro comercial. La detención de estos individuos se habría hecho efectiva luego de que miembros de la policía llevaran a cabo el operativo Omega 3 en diversos sectores de la ciudad. Se logra incautar en los inmuebles documentación importante precisamente documentación que prueba su participación en estos hechos delitos. Debido a que el hecho de asaltar a los blindados se ha suscitado en dos ocasiones en Guayaquil y en cinco en total a nivel nacional se planifican nuevas estrategias. No puede ir solamente un carro transportador sino que tiene que haber un anillo de seguridad con varios carros blindados con varias personas con diferentes tipos de armamento. El último de estos hechos trajo como consecuencia que se intensifiquen los controles para el ingreso del personal que elabora en este centro comercial que fue blanco de la delincuencia. Debería no solamente por lo que ha pasado siempre debería ser así la seguridad ante todo sobre todo en un lugar donde se manejan muchos valores vamos a estar todos más tranquilos si tenemos algo de paciencia ¿no? Claro así más puede tener más control el ingreso de las personas a partir de este acto delictivo quienes no presenten credencial no podrán ingresar al sitio No, no tenemos la credencial solamente lo que es lo de la empresa pero no es lo que tenemos que esperar ya tienen que dar aviso a los jefes para poder ingresar Informó Mari Carmen Falconín Conozca la nueva modalidad para el expendio de alcaloides los microtraficantes prestan sus propias casas para que sus clientes consuman la droga la información más adelante Además madre de un menor asesinado hace más de cuatro meses y que fue abandonado en un canal de agua clama por justicia la mujer solo tiene dolorosos recuerdos Continuamos informando un ciudadano peruano de aproximadamente 37 años de edad fue encontrado sin vida en un departamento en el centro de Guayaquil agentes de la DINASET realizaron el levantamiento del cadáver del infortunado hombre que según las primeras investigaciones se dice que llevaba tres por lo menos tres días de fallecido Vamos ahora con esta información agentes de la policía judicial encontraron equipos de amplificación y otros artículos de sonido que habían denunciado como robados los objetos fueron encontrados en un almacén ubicado en el sector del condado esto es al norte de Quito cuando Marcos llegó a su casa se topó con la ingrata sorpresa que había sido visitada por desconocidos sucedió el pasado 27 de octubre en la ciudad de Cayambe entre las cosas que se llevaron estaban equipos que eran parte de su disco móvil salí a trabajar y por la mañana y aunque estuve de trabajo de la mañana me llamaron que han abierto mi casa que forzaba todas las seguridad y se han robado todas mis cosas puso la denuncia y empezó el duro camino de intentar recuperar lo que perdió labores de inteligencia de agentes de la policía judicial del distrito metropolitano de Quito permitieron llegar a este almacén donde en compañía de la comisaria de turno verificaron la procedencia de los equipos de amplificación y otros artículos que estaban en exhibición en este establecimiento hemos encontrado lo que son artículos robados y además que los propietarios los afectados han reconocido estos artículos robados el dueño no pudo justificar la tenencia de una variedad de artículos como consolas mezcladoras parlantes entre otros la comisaria primera de policía ordenó la incautación para fines investigativos ingresan mediante la modalidad de estruche a su domicilio y le roban varios artefactos que están valorados en 5 mil dólares hasta el lugar llegó el afectado del robo en Cayambe el perjudicado reconoció que entre los equipos estaban parte de sus artículos que se llevaron los dueños de lo ajeno estoy DJ aficionado tengo mis cositas a veces no vivo de eso es un hobby una vez al mes pero representa cosas que uno se tiene que se ha hecho con el esfuerzo que se ha comprado cosas legales más que todo el trabajo de inteligencia permitió ubicar un sitio donde supuestamente se adquiría artículos de dudosa procedencia una variedad de equipos fueron incautados y llevados a las bodegas de la policía judicial con los números de serie a través de la verificación que se realizó con criminalística comprobamos que son los objetos que han sido robados en Cayambe y están siendo comercializados aquí en la ciudad de Quito el propietario fue detenido para investigaciones por el presunto delito de receptación de cosas robadas además el local no tenía ningún papel en Quito informó Iván Casamen pongan mucha atención queridos televidentes existe una nueva modalidad para el expendio de alcaloides de droga los microtráficos que no paran en su intento o su función de dañar y podrir a la sociedad con este veneno que venden ahora acondicionan y prestan sus propias viviendas para que sus entre comillas clientes consuman la droga más adelante les estaremos dando en detalles esta información pongan atención por favor ahora tenemos que ir a un corte comercial y regresamos enseguida madre de menor asesinado hace más de cuatro meses y abandonado en un canal de agua clama por justicia la mujer solo tiene dolorosos recuerdos la información luego de la pausa madre de un menor asesinado hace más de cuatro meses y que fue abandonado en un canal de agua clama por justicia la mujer solo tiene dolorosos recuerdos tengo que ir a pedir caridad para poder darle comer a mis hijos una madre vive un verdadero drama y pide ayuda para poder alimentar a su hija con discapacidad la mujer también debe mantener a su pequeño sobrino bueno y ahora vamos con esta información que ya le habíamos advertido que existe una nueva modalidad para el expendio de alcaloides de droga los microtraficantes ahora acondicionan y prestan sus propias viviendas para de esa manera darle facilidades a sus entre comillas clientes para que consuman la droga veamos en estas imágenes un grupo de jóvenes aparece en la sala de una vivienda ubicada en un sector cercano a la cooperativa esmeralda chiquita en el sur de guayaquil la reunión podría pasar desapercibida como cualquier otra si no fuera porque en realidad los asistentes se encontraban allí para consumir la dañina H nosotros tratamos a través de todas las denuncias que llegan a nuestra oficina o a través de las tareas de gestión investigativas identificar este tipo de actividades es decir que estas personas que se hallan al margen de la ley quieren evitar por cualquier forma el control policial la casa pertenece y era habitada según las autoridades a un narcotraficante de drogas que corrompía a jóvenes de la zona invención cada día inventan nuevas estrategias pero gracias a la tarea y la gestión investigativa de personal policial se pudo conocer que en ese inmueble que usted menciona se dedicaban a este tipo de actividades se trataría de una nueva modalidad adoptada por los infractores de la ley que tal vez para despistar a la policía venden el alcaloide para que sea consumido en ese mismo sitio así la regale está cometiendo un delito la pena sanción es de la misma manera como le digo de que es en función a la clase de droga y a la cantidad de droga que se encuentra es un delito de tráfico es un delito de entregar droga a otra persona ya sea cambio de dinero o no las imágenes que llegaron a nuestra redacción fueron captadas por un joven que ahora busca rehabilitarse le utilizan a menores personas embarazadas personas de la tercera edad lo que nosotros como policías y también con la ayuda de la policía comunitaria identificamos a estas personas y siempre en conexión con fiscalía para que todo esté con la ley y poder hacer los operativos pertinentes y ponerlos a orden de las autoridades el domicilio en cuestión y otros siete fueron gallinados por agentes de antinarcóticos el pasado 27 de octubre allí se encontraron más de mil dosis de alcaloides y se detuvo a siete personas informó Italo Ruiz un conato de incendio por poco cobra la vida de una mujer de la tercera edad el plagelo se registró en un sector del kilómetro dos y medio de la vía Daule este fue el estado en el que encontramos a doña Gregoria Mina luego que las llamas por poco consumieran su hogar ubicado en la cooperativa 15 de septiembre en el kilómetro 12.5 de la vía Daule yo no sé qué pasó dicen que dejó la luz porque yo en ese momento me voy a bañar y cuando yo oí un pum ya cuando venía por ahí ya vi la humazón y la candela ahí doña Gregoria o cuchita como cariñosamente le llaman sus vecinos se vio sorprendida por las llamas justo en el momento en el que se estaba aseando iba a quemar aquí encerrada porque yo paso yo con picaporte toda la puerta esta de aquí no la de allá siempre pasa con picaporte y ya como acasé a llegar ahí eso estaba prendido allá y ahí como vieron que no pude salir ya rompieron la puerta doña Gregoria nos comentó que el humo emanado por las llamas por poco apaga su voz con la que alcanzó a lanzar un grito desesperado de auxilio 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 pegué dos gritos a los tres ya no pude gritar porque el humo me y a los vecinos cuando los veo porque empezaron a tumbar la puerta al escuchar gritar a la mujer varias de las vecinas se acercaron desesperadas hasta su domicilio para socorrerla ella ya estaba aquí aquí en este lado en la silla de ruedas y esto encendiado todo esto era calentísimo avanzamos a sacarla a ella y comenzamos a echar agua cuando salí pues ya mi cucho ya venía toda desnuda sin nada y todo eso con una sabanita y ahí pues comenzamos ya y todo eso estaba demasiado que ardía y todo eso tras esta eventualidad que pudo terminar de una forma aún más trágica doña Gregoria extiende su pedido de ayuda a aquellos corazones bondadosos que puedan brindarle de su mano lo que más me interesa lo que más me interesa hoy señores es que me ayuden con un televisor porque yo aquí solita esa es mi alegría yo prendo y ahí me digamos como que estuviera con otra persona pero sin televisor y una camita para poder dormir si a su alcance está a ayudar a esta mujer que vive completamente sola y que asegura no tener familiares puede hacerlo llamando al 0994646297 o al 0939153832 doña Cuchita le quedará eternamente agradecida pudo ser peor la vida de ella más que todo porque lo Italo Ruiz más adelante madre de menor asesinado hace más de cuatro meses y abandonado en un canal de agua clama por justicia la mujer solo tiene dolorosos recuerdos un trágico accidente cobró la vida de una mujer de 27 años de edad y dejó a otras cinco personas heridas luego que un vehículo se estrelló contra una vivienda en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena según las primeras investigaciones el exceso de velocidad había habría provocado este accidente veamos una persona fallecida y cinco heridos es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la noche de este miércoles en el sector Santa Paula del Cantón Salinas se presume que el exceso de velocidad sea la causante de esta tragedia la fallecida de origen cubano y nacionalizada ecuatoriana de nombres Dayana Martín González de 27 años un accidente de tránsito una pérdida de carril con estrellamiento como resultado cinco personas lesionadas que se movilizaban dentro del vehículo y un señor que se encontraba dentro de la vivienda aproximadamente dos de la mañana falleció una persona que ocupaba los heridos se encuentra un infante de seis años los otros afectados fueron derivados a diferentes casas asistenciales el conductor del vehículo se encuentra estable aunque hasta el mediodía no se acercaba ningún familiar paciente de 30 años de edad en el momento por el momento se encuentra hemodinámicamente estable el paciente está solo en estos momentos no tiene ningún familiar ya mandé a buscar los familiares pero no han aparecido el dueño de la vivienda en el momento del impacto se encontraba en el interior de la tienda afortunadamente los congeladores evitaron que recibiera el golpe de lleno y solo saliera con golpes leves estaba en la tienda sentado leyendo como siempre lo hace todas las noches y lo único que escuchó el estruendo y enseguida todo se le cayó encima hasta el momento el vehículo se encuentra en el lugar del accidente mientras que los dueños de la vivienda esperan que se le reconozca los daños ocasionados y un familiar que han dicho que van a tratar de hacer lo posible para poder cubrir los gastos desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao hoy en los últimos robos a blindados y el asalto que cegó la vida de un periodista en Guayaquil preocupan a los ciudadanos que exigen mayor resguardo policial mientras tanto se redoblan los protocolos de seguridad en el acceso a un centro comercial en el que se registró un atraco el martes anterior 9 de la mañana y la presencia de los guardias de una compañía de traslado de valores inquieta a los transeúntes de una ciudadela del norte de Guayaquil desde el último asalto en un centro comercial pues piden más resguardo y que de pronto ya no tengan más seguridad al sacar el dinero o al ingresar dinero a los bancos porque todo todo este sector estuvo consternado por los helicópteros y por todo estaba la gente muy asustada hace dos semanas un blindado fue investido en los exteriores de un supermercado en la ciudadela Los Álamos y el martes anterior hubo otro atraco en el parqueadero de un bol No sé recoger el dinero en la noche o en la mañana bien de mañana que no hay mucho traslado imagínese si alguien va pasando una bala perdida Ahora los trabajadores deben colaborar en un protocolo de seguridad más estricto Los que tenemos vehículos dejarles la parte de abajo ahí un guardia le toma la entrada aquí en cuántas personas están ¿No les piden credenciales? Sí en los carros tienen que tener la respectiva credencial Esta semana también fue asaltado y asesinado el periodista Robert Salazar quien se opuso a que lo despojen de su teléfono celular Nosotros ahora vivimos una situación muy preocupante en la cual uno no anda seguro en la calle La verdad es que por aquí ni siquiera como ustedes ni siquiera hay policías o sea es la verdad un peligro todos los días pasar por aquí al menos de noche que la iluminación es muy poca Uno va tranquilo por ahí no sabe de a dónde le van a salir Según el comandante de la zona 8 los últimos acontecimientos los ha obligado a diseñar una nueva estrategia Vamos a buscar un mecanismo de coordinación seguro para que también la propia policía tenemos también que tener gente calificada que maneje esa información y en tiempos mínimos para poder dar una respuesta de acompañamiento a este traslado de valores pues para ningún ciudadano es agradable salir a la calle con la incertidumbre y el temor en los ojos informó Jorge Escobar Enrique Muñoz ha estado en un recorrido por los monigotes gigantes ahora díganos dónde se encuentra Enrique en qué parte está hola buenos días hola qué tal muy buenos días Roselena amigos televidentes caminé un poquito bueno no caminé un poquito nos movimos un poco más acá estamos en Febrez Cordero y la 14 en donde aquí encontramos un año viejo gigante un monigote gigante que es parte de la ruta de los años viejos gigantes que se va a abrir ya en pocos días aquí en Guayabí y es obviamente un atractivo turístico podemos ver que este ya está bueno bastante grande así ya de una impresiona por su tamaño porque obviamente se lo divisa desde varias cuadras a la redonda y claro los más pequeños los adultos todos ya están pensando en venir y tomarse la fotografía para el recuerdo para observarlo en fin más o menos unos 13 años cumple el artista que es uno de los que elabora este tipo de trabajos artísticos y que obviamente son impresionantes amigo qué tal buenos días oiga qué temática ha usado este año bueno este año usamos la temática de las tortugas ninja hicimos algo algo diferente de la película así es de la última película que estuvo en cines y vamos a realizar dos monigotos este de aquí y el maestro Splinter nosotros estamos metidos en un proyecto con la cámara de turismo del municipio que es la ruta de los gigantes donde este año se nos va a incluir a todos en una guía turística para darnos a conocer tanto aquí y afuera para que los turistas vengan a apreciar lo que hacemos cada año y el otro lo van a poner aquí ¿dónde está? así es mismo o sea así mismo de esa manera va a estar a un lado siempre regiéndonos a los espacios que nos dio la ordenanza pública que son 6 metros y dejando el carril vacío de lado de allá para que puedan circular los turistas y los vehículos ¿y el otro ya lo elaboraron? ¿lo van a hacer? el otro está en parte ya hecho esta semana comenzamos a armarlo el otro va a tener una estructura por dentro metálica donde la gente se podrá subir y va a tomarse fotos como que lo está agarrando en las manos ¿podrá subirse uno? así es oiga ¿cuánto tiempo les toma hacer eso a ustedes? en realidad es un trabajo de dos meses a dos meses y medio donde cada uno que elaboramos esto lo hacemos en diferentes horarios puede ser en la mañana en la tarde en la noche eso nos extendemos hasta las 2 o 3 de la mañana para poder confeccionar este tipo de monigotes para que más o menos darnos una idea este monigote que está aquí más o menos ¿cuánto puede costar una elaboración? ya un monigote dependiendo los mecanismos cómo se lo vaya a hacer con estructuras y todo va entre los 800 hasta los 1200 dólares ¿usted lo va a quemar? no estamos ahorita en ese proyecto de no o sea la quema no hacerla aquí sino estamos buscando un lugar específico donde puedan estar reunidas todas las autoridades y poder reunir todos los muñecos y quemarlos en un solo lado la exhibición hacerla aquí en el suburbio pero alejar de cualquier peligro a las diferentes casas o zonas que están aquí alrededor y llevarlos a un punto específico donde pueda estar todo lo que es el cuerpo bombero y todo porque tenemos en cuenta que cada vez que quemamos esto el cuerpo bombero tiene que dejar por decir de un lado desprotegido de Guayaquil estar en cada lado de las quemas entonces hemos hecho concesión en eso y hemos tratado de ver cómo podemos solucionar ese inconveniente para reunirnos en un solo sitio y poder quemarlos juntos y usted no trabaja solo aquí están los otros artistas ¿cuánto tiempo le dedican ustedes a eso? bueno dedicamos el tiempo necesario que nos da porque también tenemos nuestro trabajo y damos el tiempo que tenemos para elaborarlo o sea como mi compañero lo dijo sea en la mañana en la tarde o en la noche el tiempo adecuado que tengamos igual es algo que necesita un tiempo para que los turistas vengan a ver algo para que se lleven un buen recuerdo amigo ¿cuánto tiempo tiene usted haciendo esto? ya un año un año aproximadamente ya un año compartiendo este el talento de mis camaradas y que sobre todo pues podemos reflejar que Guayaquil pues es una ciudad la cual este recibe a los turistas y queremos que en realidad pues este evento que nosotros lo estamos ya captando ya a nivel nacional pueda ser mayormente conocido fuera y dentro también del país claro muchísimas gracias estamos acá en Febrez Cordero y la 14 parte de los monigotes gigantes que van a ser la ruta de los monigotes gigantes que apoya al municipio de Guayaquil por medio de la dirección de turismo la empresa municipal de turismo y claro así que usted ya debe estar pendiente para que conozca la ruta y pueda venir con su familia fines de semana uno a uno sobre todo con los pequeños que van a disfrutar van a disfrutar totalmente ese tipo de instalaciones así que poco a poco vamos a ir mostrando estas obras artísticas Hugo así que invito a que si usted en su barrio o su sector van a ser o años viejos gigantes o también como yo le llamo escenografías de años viejos por favor escríbanos al twitter rts arroba rts guión bajo la noticia a nuestro correo electrónico comunidad arroba comunidad arroba rts punto com punto c y a los números de whatsapp y estaremos ahí para mostrar estos íconos turísticos de guayaquil claro que si y además enrique ya ya esto hay que insistir en el tema que tú decías temprano más temprano hay que colaborar hay que ser condescendiente con estos artistas porque son unos artistas unos verdaderos artistas así es este tipo de cosas este muchacho decía entre dos y tres meses comienzan dos meses y medio o sea que por septiembre ellos ya comienzan su trabajo más o menos correcto imagínate hasta septiembre octubre noviembre diciembre cuatro meses de labores y de estar haciendo sus creaciones de esa escenografía como tú bien llamas y de estos muñecos gigantes así que vamos a colaborar todos también porque es una forma también de hacer turismo en la ciudad verdad es una forma de hacer turismo y muy divertida y muy sana enrique muchas gracias por la información que nos ha brindado buenos días vamos a informar los de estudio han pasado más de cuatro meses del asesinato de un menor de ocho años de edad quien fue abandonado en un canal de aguas del monte Sinaí al noroeste de Guayaquil su madre como es lógico suponer no haya consuelo tras el trágico episodio y clama por justicia porque me lo hicieron tanta maldad a mi hijo de esa manera y un perro merece morir así a mi chiquito me lo mataron de esa forma tan horrible porque el señor el hecho causó gran conmoción el pasado 22 de junio cuando un niño de apenas 8 años de edad fue encontrado sin vida en el canal de la muerte a la altura de la cooperativa Janet Oral de Montesinaí el menor había sido maniatado la cabeza estaba cubierta con una sábana y tenía orificios de impactos de bala en la espalda horas después seis personas de una misma familia fueron detenidas tras un allanamiento en dos viviendas del sector Valerio Estacio donde la policía encontró las evidencias la misma soga con la que el menor estaba amarrado la misma cinta de embalaje con la que el menor tenía cubierto su rostro el mismo juego de sábanas que se encontró en el sitio de suceso en el lugar del allanamiento cuatro veces se me entraba a mi casa la primera vez se me llevó cuatro celulares y seguía robando no solamente a mí se me metió se me metió casi la mayoría de la gente por algo mentira lo que él está diciendo él se quiere lavar las manos él mató a mi sobrino marido y mujer amenazaron a mi hijo el otro mes que me lo iban a matar porque él jugaba pelota con la antenada de él y como mi hijo le gustaba a esa chiquita y esa señora me decía verás mocoso ya me vas a conocer cómo soy yo y este hombre lo cogió y lo mató a mi hijo como un perro aquí por mi cuadra mismo donde yo vivo casi cinco meses después de la tragedia su madre recuerda que su hijo había desaparecido el día anterior y lo andaba buscando desesperadamente justo veo los policías amontonados y le pregunto qué pasaba y ahí los policías dicen un niño está y yo justo le doy la foto de mi hijo y los policías me dicen es un niño que está y como yo estaba desesperada le digo déjeme ver y justo le veo los pies y eran los piecitos de mi hijo que andaba con una pantaloneta y estaba tirado aquí sin camiseta amarrado y baleado mi hijo aquí botado cuando yo lo vi yo me desmayé asegura que desde aquel día no haya paz no puede creer que con tanta crueldad hayan asesinado a su pequeño me le quemaron la mano me le taparon la boca me lo asfixiaron porque tanta maldad no tienen corazón de ver que mataron a un angelito porque él igual era todavía era un angelito toda la familia participó en el sector los moradores siguen impactados por ese macabro hecho de sangre nadie se esperaba semejante semejante cosa que hayan hecho me entiende allá la justicia se encargue de ellos la verdad nunca esos tipos de asesinatos se había visto aquí la gente quedó como vida al ver eso una criatura y la forma que los asesinaron la madre del menor pide justicia justicia de esos individuos de los que están presos justicia la máxima pena pido que le den a ellos por favor ayúdenme la mínima la máxima quiero que le den a ellos porque yo no quiero que salgan porque ellos mataron a mí o tienen que pagar lo que ellos hicieron ella ya no vive en el mismo sector porque dice que ha recibido amenazas y el temor que me llegue a pasar algo yo mejor me fui desde mi casa mismo dejé botada mi casa y estoy por otros lados viviendo en la casa donde actualmente habita aún conserva los recuerdos de su hijo su ropita todavía la tengo ahí de recuerdo con esto yo me aferro que mi hijo para mí no está muerto nunca lo voy a olvidar su familia le da apoyo para que olvide ese trágico suceso pero su niño siempre vivirá en su corazón porque mi hijo me daba valor y fuerza ya no las tengo pero le pido a Dios que me las dé porque yo ya no tengo fuerza para salir adelante lo extraño mucho a mí informó Rosalena Vascones expertos económicos dan consejos prácticos para comprar planificadamente durante la época navideña seguimos informando bueno si nos trasladamos hasta el sector de bastión popular ahí está José Morales para informarnos las novedades veamos José te escuchamos buenos días así es compañeros gracias a estudios nosotros en estos instantes nos encontramos en el bloque 9 de bastión popular específicamente en la manzana 1123 donde esta madrugada se generó un incendio que consumió una vivienda de construcción mixta en su totalidad y afectó a otra vivienda de construcción de cemento que se encuentra junto a la primera sinestrada como podemos observar en estos instantes lo poco que ha quedado se encuentra aquí aglomerado en mitad de la vía lo que antes era parte de esta vivienda construida en caña y madera es lo que podemos ver aquí aglomerado fierros sin partes de lo que en su momento fue una de las camas de metal hoy quedaron en mitad de la vía como estamos observando en estos instantes en la parte alta algunas personas intentando rescatar algo algo que pudiera haber quedado en medio de las cenizas vamos a conversar vamos a dialogar rápidamente con los principales afectados en este incendio por acá doña Brenda usted es un propietaria de una de las viviendas usted cómo se dieron cuenta cómo inició todo esto por los vecinos los vecinos me llamaron y ahí yo salí yo justo me iba acostando y cuando yo saqué mis hijos ya no sabían ni cómo salir su vivienda se quemó dicen hasta la mitad sí la mitad la mitad igual se me quemó toda ropa todo colchones todo se me quemó justo en esa mitad en donde estaba su ropa todas las cosas tenía sí tenía todo guardado y ahí se me quemó los cuadernos mis hijos el mochile el informe ya no pude sacar más porque yo quería salir ya no podía la candela no me dejó doña Brenda nos han manifestado que este incendio se habría originado en la vivienda de ladrillos la que observamos hacia el fondo en la pantalla que aparentemente está abandonada sí ahí nomás todo el mundo entraba a consumir todo el mundo hasta mujeres entraban todo el mundo a consumir yo no sabía yo a todo el mundo les decía que ya esa gente ya pare un poco y no querían parar solamente consumía entraban mujeres como ellos querían pero por qué se inició este incendio qué dejaron ellos aquí creo que cigarro un cigarro prendido o un papel o esas cosas esas popinas las dejaron prendidas en su momento les habían hablado de pronto si nosotros le hablamos y ahí cogió no le digo que me amenazó a mi esposo con un cuchillo la otra semana y le dijo de eso no es tu problema y le dijo métete a tu vida y no te vienes la vida ajena así lo cogió a mi esposo doña Brenda lo que usted necesita ahora como para sus hijos son los cuadernos adultos los colchones no tengo colchones no tengo tolo todo se me quemó eso la ropa mis hijos los informes ¿cuántos niños son cinco niños todos menores tres niñas y dos varones son chiquitos son pequeños mis hijos perdieron uniforme sí perdieron todo todo vamos también por acá rápidamente con don Miguel él es propietario de la vivienda que ustedes pueden observar la que se quemó en su totalidad don Miguel ustedes ¿dónde pasaron la noche? aquí sentado nomás viendo las las cosas que se habían quemado nada más de aquí no nos podíamos mover recordando las cosas que habían pasado y nada más ya cuando alcancé a llegar ya no se pudo hacer nada ya queríamos recuperar recuperar algo pero no se pudo recuperar nada ¿a la hora del incendio usted no se encontraba aquí? no en ese momento no no estaba aquí estaba abajo en la casa en la otra casa de mi mamá y cuando le avisaron usted vino corriendo ¿y qué fue lo que lo que salvó? vi solamente las llamas y ver cómo se consumía todo lo que había lo que había lo que había ganado con mi esfuerzo trabajando pero ya no puedo hacer nada entonces como podemos observar en este momento ya estamos dentro de la vivienda algunos vecinos incluso están tratando de colaborar tratando de levantar lo que se pueda rescatar dentro de estos escombros como podemos apreciar es ceniza ceniza es lo que ha quedado claro solo ceniza nomás de ahí nada más solamente ya cosas cosas viejas nomás después de todo todo lo que teníamos nuevo todo lo que habíamos trabajado don Miguel aquí en esta vivienda ¿cuántas personas vivían? aquí vivíamos por el momento estábamos viviendo dos personas vivíamos tres en este momento yo vivía con mis dos abuelos pero mi mamá se llevó a mi abuelita a vivir abajo y vivíamos los dos si no si mi abuelita se vivió aquí quizás no estuviera ya aquí en este planeta tierra dice que su abuelita es una persona con discapacidad si ya con discapacidad ya ella ya es una persona con discapacidad y el señor ya es una persona adulta que vivía conmigo aquí y don Miguel para que nuestros amigos televidentes se puedan hacer presentes con alguna ayuda lo principal que necesitan ustedes o sea más o menos si si nos pueden ayudar como se llama mi du y con una una casa cura más que sea si me entiende para poder comenzar de nuevo a través de cero este que quiere colchones para poder dormir ¿a qué número podrían? sábanas al cero nueve ochenta veinte treinta y ocho setenta y siete que es el nombre de mi mamá o mi número cero nueve treinta y nueve veintiocho ocho mil cualquier cosita don Miguel Cabeza cualquier cosita nomás que quieran regalar nomás bienvenido sea como podemos apreciar amigos televidentes compañeros en estudios centrales esta es la situación esta es la realidad que se está viviendo al momento en esta casa son dos viviendas afectadas una que se quemó en su totalidad que era de construcción mixta la que se encuentra al lado que es de construcción de cemento pero se quemó hasta la mitad y justo en esa parte era donde estaba la ropa los uniformes de los chicos sus útiles escolares lo que se perdió en su totalidad por ello están clamando por la ayuda alguna autoridad alguna entidad incluso a los amigos televidentes que puedan hacerse presentes este es el informe que les llevamos hasta el momento en vivo y en directo compañeros en estudios centrales amigos televidentes también continúen ustedes con mayor información buenos días buenos días gracias José se necesita ayuda se requiere ayuda por parte de las autoridades lo más pronto tienen a su cargo este tipo de actividad y lógicamente nuestros amigos televidentes que pudieran hacerlo que son muy solidarios bueno vamos con las redes Enrique Muñoz listo con las redes sociales Enrique adelante redes en la mañana la comunidad te mantendrá siempre bien informado la noticia en la comunidad siempre pensando solamente en su no se lo escucha a Enrique más adelante con él nosotros podemos ayudar con las redes o esperamos hasta recuperar el audio con Enrique para que leer los mensajes de nuestros amigos televidentes lo que ustedes envían para conocer los mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales hasta tanto los teléfonos productos para ver para hacerle conocer o insistir con nuestros amigos televidentes cuáles son los teléfonos a los que nos pueden enviar y el twitter que nos pueden escribir arroba rts guión bajo la noticia o también al whatsapp 096 95 85 650 Enrique listo ya, a ver a ver que salga ese enrique te escuchamos ahora si ahora si ahora si ahora si hoy ha estado el audio totalmente rebelde no se de quien depende la verdad empezamos en este momento acá desde León Férez Cordero y la 14 vamos a revisar rápidamente lo que nos han hecho llegar ustedes a través de nuestras redes sociales en nuestro twitter arroba rts guión bajo la noticia también nuestros números de whatsapp fotos, videos y mensajes y también nuestro correo electrónico empezamos vemos la fotografía de un canal de evacuación de aguas lluvias dice buenas tardes le dejo esta foto de la zanja que está en el indero en bastión popular por favor queremos que vengan a limpiar los de puerto limpio la dirección es bastión popular bloque 2 manzana 821 solar 2 por favor vengan a limpiar don ángel le tengo que aclarar que puerto limpio no hace la limpieza de canales de evacuación de aguas lluvias eso le corresponde a interagua y luego de que usted y sus vecinos le hayan enviado un comunicado un oficio un escrito para determinar la dirección exacta y el pedido de limpieza juntando fotos que es mucho más fácil así que mi estimado don ángel gracias por escribirnos hago un llamado para que interagua por favor en bastión popular bloque 2 manzana 821 solar 2 no es puerto limpio le aclaro don ángel sino interagua para limpiar ese canal de evacuación de aguas lluvias vamos con la siguiente fotografía gracias para quien nos dice por favor ayúdenos con este problema que hay aquí en monte sin ahí cooperativa maría paidal hay un solar vacío y este solar es guarida de fumones y ladrones aquí se meten a fumar por lo que genera malestar el sector y peligro por robos cooperativa maría paidal solar vacío mi estimado amigo nos hubiera mandado la dirección exacta que manzana que villa que número de solar para poder reportar a justicia y vigilancia que es a donde usted tenía que haber hecho llegar también su denuncia no solo la suya también de sus vecinos para que se note como un reclamo popular como un pedido de la comunidad se lo sugiero mi estimado amigo el abogado ya nos está viendo nos está viendo y de seguro se está cortando el audio y que podemos nosotros ver que se requiere un punto inmediato de ese solar vamos con otra la fotografía en una penumbra en una penumbra buenos días mire tenemos esta luminaria hace dos meses y nada está apagada ayúdenos eso es trini puerto cooperativa monseñor leonidas pro año manzana tres tenemos varios problemas ayúdenos con una solución don vladimiro usted ya reportó eso hace aquí con el código con el código del poste con el código del poste esa plaquita azul donde hay un número que empieza con P si no me equivoco P00 para que se pueda reportar cuál es el daño allí así que si usted también tiene algún poste perdón esté quemada esté quemada envíenos ese código por favor siga inscribiéndonos a nuestro rts guión bajo la noticia y también a través de nuestro número de whatsapp fotos, videos y mensajes con eso me despido vámonos a un corte comercial y seguimos con más de la noticia en la comunidad experto económico da consejos prácticos para comprar planificadamente durante la época de navidad la información en detalle al volver pongan atención un experto económico nos da consejos prácticos para comprar planificadamente en la época navideña seguimos informando un sujeto en completo estado de ebriedad le arrancó con los dientes parte de un dedo a su suegro con quien sostuvo una fuerte discusión este insólito hecho ocurrió en Perú veamos se mostraba sorprendido cuando era trasladado se quejó de dolor porque supuestamente hacía el uso de la fuerza en su contra el sujeto que aparenta ser un dócil joven fue intervenido por nada menos que arrancar de un mordisco parte de un dedo a su suegro con quien sostenía una discusión y entonces ¿qué es lo que pasa? le he tumbado por defenderle a mi hermano y cuando estaba echado a mi hermano en ese momento la ha agarrado y con la muela le ha sacado el dedo la rápida intervención de los serenos del nuevo imperial de Cañete evitaron que el agresor escapara siendo llevado a la comisaría del sector su suegro y víctima fue trasladado al hospital Resola sin embargo ya nada se pudo hacer perdió la tercera parte de su dedo meñique de la mano izquierda ahora vamos al ámbito local nuevamente una vez iniciada la temporada navideña los vendedores esperan que el comercio se intensifique un experto en economía da algunos consejos a los ciudadanos para que compren planificadamente y de esa manera evitar gastos excesivos e innecesarios hay que ahorrar también planificar ahorrar desde ya veamos se aproxima la navidad una de las épocas comerciales más fuertes del año uy amiguita ahorita estoy pero que no sé porque la situación cada día está más cara ahorita con la situación económica del país es un poco complicado planificar porque ahorita pues no hay plata que alcance realmente vamos a ver qué pasa con el décimo el secreto para pasar bien esta festividad y no demandarse es de administrar sabiamente las finanzas la tarjeta de crédito no es mala lo que se aconseja es que en esta época de navidad preferiría guardarla en casa ¿por qué? porque a veces las personas piensan que la tarjeta de crédito es un dinero adicional sin embargo no lo es el dinero de tarjeta de crédito simplemente es un mecanismo de pago del dinero que yo tengo para que pueda afrontar mejor sus gastos en esta temporada preste atención a los siguientes consejos el primer consejo que le puedo dar es primero regresar un presupuesto identificar cuánto yo tengo asignado para gastar ahí voy a la segunda etapa que es identificar a quién les voy a dar los regalos una vez identificado eso puedo ir ya a regresar la compra también asignar solamente un solo día para ir de compras porque si voy uno, dos, tres, cuatro veces yo me puedo emocionar de las ofertas de las cosas nuevas que hay y comienzo a comprar comprar, comprar y ya mi presupuesto ya no es presupuesto sino simplemente lo hice pero yo no lo cumplí aplicar las estrategias mencionadas le harán ahorrar mucho dinero informó Mari Carmen Falconi planifica para que no hagas gastos innecesarios desde ya uno debe hacer una lista de los gastos que si son necesarios de los inevitables y suprimir los innecesarios hay que ahorrar un poco esta época se convierte justamente en un ir y venir de gastos en desembolsar más que en recibir claro que viene una remuneración extra pero en esa remuneración debe haber la planificación adecuada para no llegar a fin de año chivo hacer las cosas con tiempo porque tenemos la mala costumbre de todo hacer a última hora y comprar tarde y sale más caro y hablando de tiempo ¿quieres ver el contador? a ver a ver productor ahí está faltan 43 días 14 horas 20 minutos 20 segundos y otra cosa que no debe olvidar últimas noticias del diario de Quito pídalo a su voceador hemos concluido gracias amigos televidentes por la sintonía adiós mediante conmigo este lunes si Dios nos permite hasta más luego buenos días gracias por habernos acompañado de la semana que tengan un lindo fin de semana que Dios los bendiga siempre pensando solamente que Dios los bendiga debe de ser